Buenas tardes, muchas muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros, domingo. Domingo 20 de mayo, la final de fútbol, bueno pues obviamente Toluca Santos, y posteriormente el segundo debate a la presidencia de la república con cuatro candidatos a este 2018. Ya fuera la señora Zavala, pero ¿qué pasa cuando va llegando al aeropuerto? Va llegando al aeropuerto el señor José Antonio Meade y dice, ¡somos los más chingones! Así todo se sacó de onda. Se está refiriendo a él y a su equipo, obviamente, no al PRI, porque él no es PRIista. Buen provecho, ¿qué tal tu domingo? Bien, hola, al fin en vivo. Lupita Zelaya, Rodrigo Osorio, hola Nino. No, super fake, el MIR, super fake, el MIR. Nino, salud, salud. Nino, ¿vives en los pinos? Sí, porque Peña, a Peña ya nadie lo pela, no se han picado que dicen, el próximo presidente, vamos a hablar con el próximo presidente, ojalá y el próximo presidente haga esto, ojalá y el próximo. Y Peña, ¿qué? Nadie lo pela. Y ahora, después dices, quiero hablar con Luis Videgaray, no, Luis Videgaray no puede estar aquí, porque el día 21 y 22 va a estar en Argentina, con el grupo de los 20, imagínate, y Peña aquí... No puede ser, Peña, son tus últimos días y quieras disfrútalos, porque después te vas a tener que estar... Vas a tener que vivir escondido, como van las cosas, ¿eh? Pero bueno, Peña tiene más pega en redes, ya al último, relaja. Regálame tu chamarra, Nino. Hola desde Puebla, hasta Puebla, saludos a... Ay, me saludan a la gobernadora Juanita Poblanita. Es el pelele de Videgaray, sí. Nino, cuando vayas a la Ciudad de México, quiero salud... Ah, cuando vayas a la Ciudad de México, quiero saludarte y tomarme una foto contigo, ya. Disney Canón, Disney, Disney, Disney. Disney, saludos, Nino Videgaray, ay, no. Javier Alarcón, ay, bueno. Hola, Nino, aquí llegando de la boda de... ¿Y estuviste en la boda de Harry? A mí lo que más me llamó la atención fue la reina. Ay, mi reina, cómo la quiero. Bueno, qué bueno que estuviste en la boda. Hola, Nino, Eugenio Coronado, AMLO, segunda victoria en puntos. Yo te saludo, y a Moreno también. Bienvenido, el debate es el batidillo del PRI. Sí, este debate no lo entiendo, pero bueno. Dice, somos los bachingones para este debate. Dice, Miss, ¿a quién le vas al partido de fútbol? Mira, es bien regional. Eso de Torreón contra Toluca, pues no son los grandes, porque todavía cuando dices, bueno, va a jugar las chivas, en la América, los Pumas, ¿no? Mi querido campeón, un abrazo. Nino, ah, saludos desde Vallarta. Hola, Nino, un saludo. Betty Guerra, te mando un beso. ¿Qué va a pasar en el debate? Nada, va a pasar igual que todos. Ya te subiste al partido, listos para el box de la noche contra AMLO, todos contra AMLO, torneo de barrios. Soy, ah, yo también soy de Tula, no nada más tú, güey. Yo también soy de Tula. ¿Quién gana el debate? Mira, yo creo que el que lo gane, pues, el que más le favorece es a Miss, ¿no? Porque domina el tema, conoce el tema, y ya tiene refuerzos. Llegan los refuerzos de Miss. Llega el conjuño de Carlos Salinas de Gortari. Perdón. El señor secretario de Hacienda, ay, perdón, perdón, se me fue. José Antonio González Anaya, llega con toda la información que se requiere para que el que se porte mal, pum, se lo lleve, ya sabes quién. Te van a megavetar, pues sí. Alasraki se sumó a Miss. Pero espérate, Alasraki va a hablar de debates. Alasraki no sabe de debates. Alasraki tiene un programa de televisión muy entretenido, pero Alasraki es publicitario, hace campañas de publicidad muy buenas. Pero de debates no sabe. Dice, estoy ya en el equipo de... Ah, fue con Manlio. Fueron Manlio, fue Miss. ¿Quién más fue? Aquí tengo todos los nombres, de los nuevos managers. Fíjate, está Manlio. Está José... Bueno, José Antonio González Anaya va llegando, junto con Aurelio Nuño. Y cuando va llegando González Anaya, dijeron, ay, viene toda la información de si has pagado tus impuestos o no. Hola, chingón, buenas tardes. Nino Arcoiris Canun, LGBT. A guardar las carteras. Obrador va en caballo de Hacienda. Hola, chingón. Bueno, no sabe ni manejar su agencia Alasraki. Bueno, Alasraki es un comodino, la miscón. Nino, si hay fraude, ¿quién gana? Pues el primo. El señor Alasraki es muy mamón. Bueno, no tiene nada que ver que sea mamón. Pero lo llevan para ver, para entrenarlo para el debate. Yo no entiendo cómo se entrena alguien para un debate. Porque todo el mundo tiene aquí varias explicaciones. Dice Benito Nassib que esto es como un town hall. Que esto es lo innovador de ellos. Era mi jefe en su agencia. Alasraki es un estúpido. Nino, mándame saludos. Saludos, saludos. Town hall. El town hall lo descubrieron. O lo iniciaron en 1837 en los Estados Unidos. 1837. Y dice que es algo moderno, actualizado. A ver, Benito Nassib. Estos del INDE no saben ni qué están diciendo. Bueno, en el debate van a hablar de AMLO, ¿sí? Síguenos en Twitter. No mouse. Mucha guerra sucia contra Anaya. Ay, no lo de Anaya. Yo ya veo a Anaya afuera, ¿eh? Yo ya veo a Anaya afuera. Si tienes dudas, aquí está Anaya afuera. Ahí está, Anaya afuera. Le dieron proceso. El duende Gelipe ya tiene parejas y... ¿Ya lo viste? Los turbios ingresos de los Anaya. Pero aquí hay algo que a mí me llamó mucho la atención. ¿Quién les dio esta información? ¿El secretario de Hacienda o Osvaldo Santín? Porque esta información no creo que la tenga, pues no sé, el presidente del PRI. No creo que la tenga absolutamente nadie. El lunes 14, en una entrevista en televisión, cuando le están insistiendo, Azucena Uresti le está insistiendo, insiste, pero ¿cuánto ganas, cuánto ganas, cuánto ganas? Y él al final dice, 400 mil pesos mensuales entre mi esposa y yo. Si es así, entonces son 19 millones lo que ganan. Pero se descubre que hay una cuenta bancaria de la señora, Anaya, que le ingresaron en ese tiempo 28 millones de pesos. ¿Quién le dio esa información? Noche de pierna, soy con el bronco. Nino, es un placer escucharte todos los días, eres muy ameno en tus comentarios. Gracias, un saludo desde, no sé qué, Michigan, no sé pronunciarlo, por eso no lo digo. Nosotros queremos que, ¿qué? Que Nino haga historia con nosotros. Saludos, Nino, desde Reynosa, los ingresos de AMLO. Anaya está podrido el dinero. Bueno, son la venta de los cacahuates, todo lo que tú quieras. A las Ráquilas, me votas, saludos desde Ciudad Delicias. Pero, a ver, ¿cómo saben que del 2013 al 2016 la cuenta, no sé cómo se llama la señora, la señora Anaya, no viene aquí su nombre. La señora Anaya ingresó en su cuenta de cheques 28 millones de pesos. ¿Quién les dio esa información? ¿El banco no? ¿Por qué? Porque es secreto. Entonces, ¿a quién se la pidieron? Seguramente fue Anaya, pero Anaya el de Hacienda. ¿No? No, ya con esto, adiós, ¿eh? Saludos desde Monterrey. Que Canaya me regale 20 millones y voto por él, me cae. Nadie dice nada y no ha pagado un peso de impuesto y han vivido de lo que sí pagamos, que declare la señora. Mira, yo creo que esta portada acaba con el señor Anaya. Y esta portada tiene toda la información del SAT. ¿Eh? Bueno. ¿Quién llega con José Antonio González Anaya? Bueno, José Antonio González Anaya, aparte de que es el secretario de Hacienda, es el concuño de Carlos Salinas de Gortario. O sea, todo el poder está ahí controlado. O sea, ¿quién va a ser el próximo? Anaya no, porque no es de los nuestros. Punto. Tampoco lo va a ser López Obrador. A López Obrador no me han dicho, nadie me ha filtrado nada, pero yo creo que ya le tienen preparado algo. Algo para echarlo para abajo. Salúdame, Nino, desde Cancún. Esperanza, Esperanza, te mando un beso. PNX, Arizona, Pepe Hernández. Los votos de Margarita se fueron todos para menos, se fueron para todos menos para Anaya. ¿Por qué chingones? Ahorita te digo porque yo tampoco le entiendo. Los votos de Margarita se fueron a la basura porque no existen. ¿Cuál voto de Margarita? Si nadie ha votado. ¿Cuáles son los votos de Meade? ¿Cuáles son los votos de Anaya? ¿Cuáles son los votos del Bronco? Nadie ha votado. ¿256 votos? No, nadie ha votado a Anaya. Le agarra las patas y me lo tumba. Cuéntanos qué sabes. Pues la verdad no sé nada porque con esto de que 4 mil millones vas a votar para que AMLO no llegue a la presidencia. No. ¿Anaya es un honesto candidato? No lo sé. ¿A qué hora es el debate? Hoy en la noche terminando lo del fútbol se empieza el debate. Bueno. Pero es un debate muy raro por el horario. Bueno, allá en Tijuana el horario es diferente. Tenemos dos horas de diferencia. Perdón por la redundancia. Tú eres un peje zombie. Veremos qué dice el bronco. Ay, no. Me enfermo. Va a ser el megafraude. Agárrense de donde puedan. Estamos hablando del megafraude de hoy o del megafraude del 1 de julio. Porque el megafraude de hoy es el de Venezuela. El de Venezuela donde todas las condiciones están dadas para que Maduro se reelija 6 años. Y todas las condiciones están dadas para que el 1 de julio Luis Villegaray se reelija 6 años más. ¿Por qué meten al catolicismo con la política? Ah, porque fue a misa, ¿no? ¿Anaya es tu amigo? ¿Ni no? No. No. Me llevo con él porque lo conocí en mi programa. Él iba a mi programa de radio y era... Pues yo diría que el personaje que más me ha impactado en un debate. Él iba a los debates, pero me tenía impactado la facilidad. Hoy van a apulear al peje la pandilla selecta. ¡Viva Putin! ¿Qué soy yo, bro? Nino, salúdame, Daniel Palacios. Hola, niño. ¿Ya llegó? ¿Qué? Ya para la línea de AMLO está enfermo, no les va a funcionar. Pero Noronha dice que Venezuela es una democracia. Bueno, eso lo dicen Noronha. ¿Lorenzo está amenazado? No creo. Explica eso de Videgaray, que le van a sembrar AMLO. ¿Videgaray? Pues Videgaray es el jefe, se va a reelegir. A ver, ahorita va a la reunión en Argentina. Fíjate, él va a estar en la reunión allá en Buenos Aires, Argentina, 21 y 22 de mayo, que es la reunión del G20 de los cancilleres. Ahí van a hablar de que no se debe permitir lo de Maduro, no se debe de aceptar lo de Maduro, porque es una reelección fraudulenta. Farsa electoral, dice el señor Videgaray. Farsa electoral con Nicolás Maduro. Tiene asegurado el triunfo por seis años más con esta farsa. Pero no habla de la farsa de aquí. Nino Huachicol. Sí, yo soy Nino Huachicol y Rafael Moreno Valle es huachiculero. ¿Se imagina que hablo de la chipiripioca en pleno debate? ¿Quién piensas que es el mejor candidato para gobernar al país? Ay, yo te quisiera decir, pero no se me ocurre. ¿Qué opinas de que Miquel Arreola quiere quitar los conciertos de rock y prohibirlo? No, dijo otra tontería. Ofrece a Arreola financiar grupos de provida contrarios al aborto. No estoy de acuerdo con la interrupción del embarazo. A ver, a ver, a ver. A ver, Miquel. Miquel, ¿ya le ofreciste una disculpa a Lavarrales? Porque no tienes pruebas del departamento de Polanco. Te hizo quedar en ridículo. Lánzate independiente. No, eso no me gusta. ¿Y usted qué opina, Nino Canón? Llama. ¡Llame sin costo! Era de otra época, ¿no? Yo creo que AMLO tiene mi voto. Arreola aparece Panassi. Miquel vive en otro estadio. Sí. O en otro estadio podría haber sido, ¿no? Betty Guerra. Anaya, un copión mentiroso y ratero. Ándale. Miquel debería promover el antidopinante de los debates. AMLO sería el peor presidente. Sería el peor presidente que mi Diana. Ya, por favor, que no gane AMLO. Es un psicópata. Veracruz, territorio morena. AMLO, presidente. Hola, Nino. Saludos desde donde no hay gobernador. La estapa de México. Así se debe de llamar. El Estado de México debe llamarse estapa de México. No puedo creer. No puedo creer. De veras, Alfredo del Mazo. En verdad, me siento avergonzado de haber votado por un inútil como tú. Ya, con eso digo tú. Con mi, la gasolina, 50 pesos. Mira, está bien quemado. Parece que la gente se olvida de todo. Fíjate que el día de hoy, en el periódico. No, creo que eso salió en la revista. Sí, salió en la revista Proceso. Desde Hacienda está, fíjate, es un negocio de Felipe Calderón. Está Felipe Calderón. Está José Antonio Meade. Y está también otro personaje, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, que era el director del SAT en aquel entonces. Él le encabezaba el SAT. Pero Videgaray le dijo, te vamos a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia porque necesito este cargo para que venga Aristóteles Núñez. Ya después se enoja con Aristóteles Núñez. Le da una patada en el trasero y se trae a Osvaldo Santín. Pero lo que quería Luis Videgaray era el control absoluto y este hombre no se lo daba. Entonces le dijo, ni te preocupes, te mando a la Suprema Corte de Justicia. Te hago ministro de la Suprema Corte de Justicia. Pero regresando a este asunto, están reunidos. Felipe Calderón está reunido con José Antonio Meade. Está reunido con el señor Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena porque compraron escáneres obsoletos y pagaron un precio más caro. Y aquí viene todo el artículo. Se robaron el dinero. ¿Para qué discutimos si le están tendiendo a la cama? Pues sí. ¿Que hay un señor que hace buenos corazones? Ay, pues que los hagan. ¿Se va a llamar Chupes? La demanda en España por la triangulación que hizo Anaya. ¿Cómo va? No, después de todo el proceso, bueno, ya, olvídate. Ya tienen toda la información. José Antonio González Anaya tiene la información de cuánto le depositaron a la señora. Y si la señora tuvo un depósito de esa cifra, pues digo, no los declaró nunca. A mí no lo cambio por nada. Absurdo la gente que siga pensando que con Anlo estaremos peor. Ni no estás bien o sufres síndrome de Estocolmo. ¿Cómo puedes votar por el PRI? No voy a votar por el PRI. ¿Voté por el PRI? No, voté por el PRI. Voté por Alfredo Delmaso, pero es un inepto. Inepto. Esa es la palabra. No encuentro otra cosa. Votaste por Delmaso y por imbécil. ¿Sabes qué me da tanta pena y tanta vergüenza? Porque yo decía, yo no quiero que sea Delfina, porque Delfina apenas se puede hablar. Porque López Obrador es el que realmente le está haciendo la campaña. El PRI delmaso es un hombre avesado, inteligente, conoce bien el tema del Estado de México. Está terrorizado, está panicado. Es un pobre inepto. ¿Ayer te mojaste? No, no, no. Cuando me metí, al ratito ya empezó a llorar. Este, Chadenino está, está ese güey por votar por Delmaso. Ay, delmaso es la botarga. Diviras es una botarga. Yo ya me di cuenta, porque ponen a la botarga con alguien adentro, y entonces dice, Delmaso estaba en tal lado. Delmaso, siempre en Toluca, ¿eh? Siempre en Toluca. ¿Ya viste el análisis psicológico de Anaya? No, no lo he visto. ¿Votaste por Delmaso e influiste en las elecciones? No, porque lo dije después. Después. Entonces, todos mis programas del Estado de México los puedes verificar. En ninguno digo que voy a votar por Delmaso. ¿A quién le vas a dejar el cascajo, Margarín? A ver, 42 días. 42 días de hacer el ridículo, porque fue un verdadero ridículo de Margarita. Ah, no, 48 días. 48 días después de que hizo la trampa con estos famosos apoyos, que realmente, pues, eran, ¿qué? 900 mil o no sé cuántos. Eran muchísimos. Miles de apoyos falsos. Nunca en sus 48 días acaparó a los reflectores. Nadie la hacía caso, porque su discurso era así como, como que se le iba el avión. Yo la veía como, como que hablaba de una cosa y terminaba en otra. Y así como, como que no estaba concentrada. Pero el día que renuncia, fíjese, el día 10, miércoles 16, cuando presenta su renuncia y dice que ya no va a continuar y lo hace en tercer grado, bueno, se convirtió en la figura nacional. Era la más importante. ¿Hasta qué renuncio? Mientras no renunciaba nada. Es tiempo de hablo. Buenísimo lo de Iné 2. Hoy sí habrá, hoy sí habrá huevazos en el debate. Va a estar a peso. Voto vacío para Morena. Hablo, presidente. El mejor es Obrador, Nino. Calderón sigue de borracho, decepcionado. Su legado no sirve. No sé, no sabe hablar la señora Calderón. Sí, de veras, a mí me dio mucha pena. Pero no sabe hablar. PRI inventa lo de Anayas, bajarlo del segundo lugar. Mira, el PRI no lo está inventando, lo está diciendo ya, ya llegó el... Bueno, a ver, ¿por qué tenían que llevar al secretario de Hacienda? El secretario de Hacienda tiene... Nada más aprieta un botón así en su teléfono. Y sale toda la información de cuánto has pagado, cuánto no has pagado, cuánto debes, qué has hecho, qué no has hecho. Ese mismo botón lo aprieta Carlos Arenas de Gortari, que es su concuño, el que tiene la clave. Y está enterado de todo lo que está sucediendo y le está diciendo, mira, yo quiero que gane Pulán. Y ya, se acabó. ¿A qué niño le robaste esa gorra? A ningún niño. Oye, en el Estado de México ha sido el praude más grande, el prío del mazo y el grupo Atlacomulco compraron todo. Pues sí, pero se dejó López Obrador. A ver, fíjate lo que dice, le hacen una entrevista. Es que a mí me cae muy bien este... Este obrío, Eugenio Derbez. Conta lo que le han puesto, ¿eh? Pero le hacen una entrevista y dice que el PRI es más divertido que la familia peluche. Y tú le dices, ¿qué te acuerdas o qué te acuerdas de... o cómo recuerdas al PRI? Pues al PRI lo recuerdo, mira, con Ayotzinapa, lo recuerdo con la estafa maestra y lo recuerdo con este robo que hicieron de Odebrecht. ¿Qué te parece? Casada con un alcohólico. El otro día me decían que porque siempre está como con cara de dormido Felipe Calderón. Nunca tuvo cara de despierto. Si tú lo miras, cuando era presidente siempre andaba así, como cansado, ¿no? Ni no vota por un merolico, habla bien bonito. Hablan bien bonito. Armando Mayorga, te mando un abrazo, Armando. Lo de Duarte es una jalada. No, no. No sé de cuál Duarte estés hablando, pero lo de César Duarte no es una jalada. No lo quieren traer porque va a soltar la sopa. A Margarita va por la dirección de Pemex porque es la única que sabe cómo amanece a diario el crudo. Eso cuando vi ese meme. Bueno, sigo de veras en la risa. Malísimo de Herbés. Sus películas son un capítulo de sus programas, pero de dos horas. El PRI lo recuerdo al ver la basura o ver un caño. Cara de crudo el calderón. No, no tenía cara de crudo. Tenía cara de así. Como de... ¿A qué horas voy por el pan? Bueno. Les sigo platicando. Ya tiene dos votos. Mid. José Antonio Mid cuando dijo, somos los machingones. Inmediatamente Silvano Abrioles del PRD dijo, no voto por Anaya. Voto por José Antonio Mid. Inmediatamente Cordero, el que fue secretario de Hacienda, dijo, yo tampoco voto por el pan. No voto por Anaya. Voto por José Antonio Mid. Y ha llevado dos votos. O sea, perdió un voto. No, pues los dos votos los perdió Anaya porque el voto del PRD también era para Anaya. Ah, qué desgraciado, Silvano Abrioles. Pero Silvano Abrioles bien arrastrado, ¿verdad? Porque se la debe al PRI, se la debe a Luis Videgaray. No sé por qué quería ser candidato a la presidencia de la República por el PRI. Con los chuchos, rateros. ¿Quién le ha puesto un caballo tan lento? Maracanón, te mando un beso. Javier Bonilla, hola, hola. Calderón tiene el semblante de un burócrata aburrido. Siempre está así, ¿verdad? Sí, te juro. Pero no ahorita, siempre. Si tú lo miras antes, está igual. O sea, no se ve el cuate ese sí que está despierto y preparado y apuntando a todo y diciendo voy a ganar. No, nunca fue un estadista. Fue un sujeto. Nino el más chingón. Con esa señora, idéntica al hermano cualquiera bebe. Debate Salinas Videgaray. Mira, dicen que se odian, dicen que se detestan, pero yo creo que al final Salinas es tan hábil, tan hábil, que puede decirle, mira, si ya controlamos al país, tú te quedas con tu parte y yo con la mía. Y no te muevas porque si no yo te reviento. A nadie es como el nopal, cada día le aparecen más propiedades. Agarren los perritos que andan atrás de ti y no es albur. No, pero ¿por qué los va a agarrar? Sé que no te cae bien, pero es la esperanza de todo México. Mira, en todos los memes que me han puesto, en todos, me han dicho, ¿por qué odias a López Obrador? Jamás he dicho eso. ¿Se reparte en el país? No, no. El país lo controla Salinas y el segundo se llama Videgaray. ¿Por qué no votarás por ese? Si gana AMLO, que meta la casa de la peña. Pero Peña ya ni lo pela nadie. Mira, después del ridículo, ridículo que hizo en Instagram, ¿se acuerdan que lo platicamos? Platicamos la pregunta que le hacían y cómo contestaba. La pregunta que le hacían y cómo contestaba. Nino, la esperanza en los medios de comunicación. Nino, para presidente del partido Morena, ándale. Salinas será igual mientras nosotros no actuemos. Al final van a pactar Videgaray y Salinas. A Nino ya le gusta Morena. Pero, a ver, ¿qué pasa? Yo no alcanzo a entender qué sucedió con todo eso que nos hicieron creer o nos hacían suponer en cuanto a cómo se iba a llevar a cabo todo lo que era el debate y quién iba a ganar y cómo lo iban a ganar. Si están liquidando a Salinas, se acabó la corrupción. ¿Podrá acabar AMLO con el poder de Salinas? A ver, es que estamos hablando así de, ¿y si llega y si no llega? Por favor, Nino, a los votar. Ya no lo hice. Ya no lo terminé de leer. ¿Quién es el más corrupto político de México? Híjole. Hay como... Híjole, pon el tent, ¿sí? Hay siempre un tent-up, ¿no? Los diez más corruptos y entonces ya no tienes broncas. Salinas, saludos, Nino, eres el mejor, dice Víctor Flores. ¿Cómo ves a Rubén Pigueroa para la presidencia municipal de Acapulco? Pésimo. Mira, Rubén Pigueroa, Ángel Eladio Aguirre y toda esa bola de rateros. Bueno, Manuel Añorbe, que es otra rata que nada más sirve para cargar el portapolios a... 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 a Mario Fabio Beltrones. Ahí deberían de tener cuidado. Yo creo que el gobernador Astudillo debería de preocuparse por eso. Debería de preocuparse por eso porque Acapulco está desnutrido por todo lo que han saqueado estos presidentes municipales. Perdón, retiro lo dicho, no sé qué dijiste, pero bueno. Este... muchos y los más provienen de... No, sí, de Atlacomulco. Eh... Anaya, un Hitler habla bonito. Inverosímil. Eso lo decía Maldi, eso lo decía Maldi. Dice Javier Lozano que entonces robar, ¿o qué? Sí, que si le bajaban el sueldo se dedicaba a robar. Después del ridículo que hizo Javier Lozano, andanadas de críticas por video discriminatorio. Va el señor que por atrás se parece al peje y una señora lo abraza y le dice, no, no lo dejes manejar, mejor quiere lo cuidarlo, pero no lo dejes manejar por su edad. Ya, o sea, dedicándose a todas las personas de la tercera edad. A su edad ya no debe de manejar y menos manejar un país. ¡Puta! O sea, los de la tercera edad se reventaron a Javier Lozano. ¿Javier Lozano? A ver, ¿quién es Javier Lozano? Javier Lozano era el representante del gobierno del estado de Puebla con Melquiades Morales, gobernador y con Rafael Moreno Valle, secretario de Hacienda. Después, después se va a trabajar con, ¿con quién se fue a trabajar? ¿Con el PRI? No, pues siguió en el PRI, siguió en el PRI. Se va con el candidato perdedor, pierden la presidencia de la república, él inmediatamente emigra y se va con Felipe Calderón. Pero no se quedó ni un ratito, ¿eh? Nada, 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 salió rapidísimo y entonces Calderón dijo, vas a ser el secretario de comunicaciones y transportes. No, no es un saltarín, es un menso. Este, vas a ser el secretario de comunicaciones y transportes, inmediatamente Emilio Azcárra Gallán dijo, no, porque él ha trabajado para Televisión Azteca y no lo acepto, lo veto para que sea secretario de comunicaciones y transportes. En ese instante, da marcha atrás, recula Calderón y lo hace secretario del trabajo. ¿Cuáles serán sus credenciales para ser secretario del trabajo? Si era un inepto, terminó con la compañía de luz y fuerza, terminó con mexicana de aviación, hizo un desmadre en todo. Después termina el sexenio y cuando termina el sexenio se da cuenta que ya no debe permanecer en el PAN, pero mejor se va con Rafael Moreno Valle y se convierte en el director de comunicación social de Tony Gali. Estando como director de comunicación social de Tony Gali, ya así como de gato, no lo encuentro otro calificativo a ese cargo que tenía. Después de ser secretario en el gobierno federal termina ahí en el montón perdido. Rafael Moreno Valle lo manda a llamar y le dice, a ver ven acá Javier, mi esposa Marta Erika Alonso va a ser la candidata a la gubernatura. Se sale y se va corriendo a ver a mí y le dice, te voy a hacer una campaña fenomenal. Y le hace esta porquería en contra de la tercera era. Le robó, ay, al chino llegó, le robó su dinero, claro. Ese no me acordaba. Nino, vas a tener una cadena de radio, será Radio Kianun. Pues espérate, porque no llega, no llega ni una estación. Saludos Nino, me gusta tu transmisión, muy amena. Ay, gracias. Obrador va en caballo de Hacienda. No, el que va en caballo de Hacienda es Smith, el caballo de Hacienda es José Antonio González Zanaya, que es el secretario de Hacienda, con... Ay, sí, verdad. Pues sí, es pariente, son los... Pues sí, están casados con las hermanas Gerard, con Cuño, de Carlos Salinas de Gortari. Bueno, pues, ¿para qué le buscas? Le platico de lo de hoy, porque no doy crédito hasta donde ha llegado la ineptitud del INE. Van a ser 42 personas que estarán ahí en el foro para hacer preguntas. Perdón. Estos que van a estar ahí para hacer preguntas, ya les dijeron que tienen que preguntar. Entonces, ¿qué son? Sinodales. Van a hacer el examen a los cuatro candidatos a la presidencia de la República. Porque fíjate que Benito Nassif dijo una incongruencia, así, una incongruencia. Vamos a manejar esto como un town hall. Esto es la parte moderna. El town hall se descubrió en 1837, lo inventaron los gringos en 1837. Pero el town hall en aquel entonces, que no había electricidad, era sentar al alcalde. Y el alcalde hablaba con todos los que vivían en esa ciudad. Pero como no había micrófonos, pues él estaba sentado en medio y le decían, oye, pues no hay agua, oye, no hay basura, oye, no hay esto, no hay el otro. Y él iba a contestar, ese es el town hall. Pero esto no es un town hall, porque van a ir 42 sujetos que van a estar preguntando y van a estar interactuando. Eso no es town hall, Benito Nassif, Benito Nassif. El town hall es uno sentado y los otros interactuando, pero no cuatro. O sea, esto es un debate, pero ¿cómo pones 42 sinodales? Son 42 personas del público, pero que ya las calificaron ustedes, que las examinó el INE para autorizar y aprobar el que aparecieran. Entonces es una farsa como la que se está llevando a cabo en Venezuela. Esto es una farsa. Como 42 sinodales, 42 personas que son del público, son ciudadanos, van a preguntar lo que ellos quieran. No, ya les dijeron qué tienen que preguntar. ¿Pondrán a parientes de Peña? No, ni siquiera eso. Ya se aclaró que no son nada. La esposa de Ricardo Anaya, sí, nada, nada. Ni tampoco, ni la esposa de Ricardo Anaya y la esposa... No, y que tampoco es primo Ricardo Anaya de José Antonio González Anaya. Ni la esposa de Ricardo Anaya, ¿con quién otra esposa era? No me puedo acordar. No me puedo acordar. ¿Cuánto dinero nos va a costar este segundo debate? 13 millones de pesos igual que el primero. O sea que van a robar dinero. No sé por qué van a cobrar 13 millones de pesos. No lo entiendo. ¿Por qué van a cobrar 13 millones de pesos? Nada más pregunto si un debate es lo más económico que hay. Un debate... El INE es una farsa, sí, de veras. Carísimo. Llegan a hacer el debate. Los que están en el templete no cuestan. Los que están abajo tampoco cuestan. Es gratis todo. Yo los organizo con un millón. Con un millón de pesos sobra dinero, hombre. Un debate es lo más económico que hay en la televisión mundial. Del mundo mundial, para que quede claro. No nada más en México. Pero, ¿cómo costó 13 millones el primer debate? Y ahora va a costar 13 millones el segundo debate. ¿Es robarte 10 millones? De veras, el INE por muy poco se da a conocer. Difundan que las boletas electorales aparecen en nombre de López Obrador en los tres recuadros del PT. ¿Cómo podíamos correr al Córdoba? No sé. Hablo, presidente, y tú, Nino, volverás a la televisión abierta. El debate lo agarrarán de pretexto para robar a los malditos. Nino, ¿tú tienes las tablas de sobra para ser moderador? Sí, pero no quisieron. Los viáticos. Pero, no, los viáticos no se pagan en este debate. Los debates no pagan viáticos. Los debates pagan a las personas que están presentes en el momento en que se lleva a cabo el debate. Las cámaras, todo esto, el staff tiene su costo. Pero no le pagas al staff. Al staff le pagas mensual o prorrateas y dices, el staff el día de hoy le toca tanto dinero y punto. Es una nada. Que lo paguen los empresarios. No, es que no deben de robar los 13 millones de pesos. Liliana González, te mando un beso, Liliana. Entonces, yo no entiendo esto. Fíjate, resguardan preguntas para el encuentro presidencial. Fíjate, nadie puede saber quiénes son, cuáles son las preguntas. Pero lo peor, no dan a conocer la lista de los 42 sinodales. Eso es un secreto. Pues si ya los pusieron. A la torre no le llegaron al precio para ser moderador. No lo creo. Él renunció, pero por otra causa. No lo sé por qué. No lo sé por qué. Cualquier pretexto no sale caro. Pero es que mira, 13 millones de pesos de todo lo que se han robado es una bicoca. Pero que nos vean la cara de estúpidos diciendo que un debate cuesta 13 millones de pesos. En ningún lado cuesta 13 millones de pesos un debate. Las personas que llegan ahí no cobran 5 centavos. Es gratis todo. Entonces, los que van a interactuar también es gratis porque es público. Ahora, si le están pagando a los 42 sinodales, pero sinodales de qué? Sinodales que van a dar este listo bueno para el examen de los cuatro candidatos a la presidencia de la república. Se me hace una sarta de estupideces. Llama a mil refuerzos y entre ellos va Mario Fabio Beltrones. Mario sí sabe de esto. Perdón. Sabe de campañas. Pero Carlos Alarraqui no. Carlos Alarraqui sabe de hacer programas entretenidos y entrevistas muy padres. Y sabe de publicidad, pero no de todo lo que tiene que ver con este asunto que es los famosos debates. Ahora, dicen que se entrenan en los debates. Yo no sé cómo te entrenas en un debate. No hay un entrenamiento en ningún lado. En ningún lado. A ver, ¿cómo me puedo entrenar para hacer un debate? A ver, si él me pregunta yo le contesto. Y si yo le digo yo, y yo veo esta cámara para que salga yo mejor. O en aquella cámara. O levanto la cara hacia las lámparas para que digan, ay, qué inteligente, está concentrado y está pensando. No es cierto, no hay nada de eso. Nada de eso existe. El debate, sabes cómo se aprende. Sabes quién te lo enseña. Cuando estás interactuando con la gente en la calle. Cuando estás en la calle y estás hablando con la gente. Ese es el entrenamiento de un debate. Estás interactuando. Son una bola de ratas. Es 42, son del PRIAN. Ya te publicaron. Ya lo publicaron en Facebook. Te los friegas a todos juntos como moderador. De bote pronto. Gracias. De bote pronto. Van como locos. Cada quien su rollo. Todos dicen que ganaron. El 2 de julio todos van a salir a decir, ganamos. Y que el INE no se oponga. Porque el INE ha sido rebasado porque no es la autoridad. No aceptamos lo que diga el INE. Es que Lorenzo Córdova nadie lo pela. Esas personas ya están impuestas. No, estuvieron. A ver. Las localizaron y las aprobaron. Haga de cuenta que hicieron un casting. A ver. Que vengan 100. Estos 42 me gustan. Ya. Y pudieron haber sido 24. ¿Para qué quieres 42? ¿Para qué? Si usted vive en Monterrey. Usted recordará un debate. Que hubo. Natividad González Parás. Para gobernador de Nuevo León. Contra Fernando. Que al final ganó Fernando la gubernatura. No el debate. ¿Qué decidieron ellos? Estuvo muy fácil. Muy sencillo. A ver Nino. Tú vas a ser el moderador. Queremos la mitad. La mitad del foro. Para Natividad González Parás. Puros Priistas. Y para Fernando la otra mitad. Puros Panistas. Y el debate era interactuando. Pero no sabe qué velocidad. Porque estos cuates que estaban en. Bueno. Los del Pan estaban en contra del PRI. Atacaban a los del PRI. Y los del PRI atacaban a los del Pan. El debate estuvo maravilloso. Pero gracias a Nati. Y gracias a Fernando. Que son muy inteligentes. Más estupideces. Ahora so pena de muerte. Ahora será pena de muerte. Te pueden ser dos o tres. Pero preguntando lo que es. Es que mira. Si tú llevas público. El público llega. Y no le preguntas. Oye. ¿De qué colonia eres? Oye. ¿Por quién vas a votar? ¿Qué te importa? Si es perredista. Si es de morena. ¿A ti qué te importa? El que llegue. Entra. Y pregunta. No insulta. Eso es lo único que está prohibido. Insultar. ¿Por qué los que no tienen chamba les llaman cascajo? Ya se cree boxeador. No. Lo del chingón me gustó. Somos los más chingones. Pero no los del PRI. ¿Verdad? Bueno. Interacción. Reservan. Presumen campaña revitalizada. Pero a ver. Ahora le quiero platicar algo de Estados Unidos. Este chavo de 17 años que mató a estas personas en Galveston. Ahí pegadito a Houston. Es el último que acaba de asesinar a estas personas. Dice que dejó a varios jóvenes. No los mató. Para que ellos cuenten su historia. Este es un empermo mental. Pero bueno. Yo me pregunto. ¿Por qué cada vez que llegas a un aeropuerto a los Estados Unidos. Te revisan. Bueno. Te desnudan. Para acabar pronto. Porque cuando entras a la cosita esa. Es en la que te desnudan. No. No te ves desnudo. No se ven tus genitales ni nada. Pero ahí se ve si tienes algún objeto escondido en los calzones. O en los genitales. O donde sea. Entonces. Yo pregunto. Si el peligro está en la casa. Este chavo es gringo. Este chavo es estadounidense. Este chavo no fue de México. No fue de Irán. No fue de ningún otro lado. Los griegos hicieron algo muy simpático. Que en un principio nadie le daba crédito. Es el famoso Global Entry. Este Global Entry. Te lo dan. Tú lo solicitas. Lo pides. Te dan el Global Entry. Y llegas a los Estados Unidos. Te dicen. El cuestionamiento va a ser. El cuestionario va a ser en inglés. Ya te sientas. Y te pones nervioso. Porque es puta que me va a preguntar este güey. Y te pregunta tu nombre. Entonces ya le dices tu nombre. Y te dice. Second name. Pero si ellos no manejan el segundo apellido. Porque pues no existe. Ellos manejan el segundo nombre. Entonces ya dije. Mi segundo apellido. Y me coja. Ya estás adentro. Y entonces te empiezan a pasar. Así. En la pantalla. Todas tus llegadas a los Estados Unidos. Si tienen toda la información. Pero no del 911. No de cuando las Torres Gemelas. De toda la vida. Porque siempre se han protegido. Pero entonces te dicen. Este Global Entry. Cuando tú llegas a los Estados Unidos. Yo llego a los Estados Unidos. Mato mi pasaporte en una máquina. Pongo mis ojos. Pongo mis huellas. Me dan un papel. Y ya. Salgo directo. Ya no paso aduana. No paso nada. Pero eso sí. Si llego a tener una falta en los Estados Unidos. O una sola falta administrativa. No criminal. Una criminal. No voy a la cárcel. Una falta administrativa. Me quitan el Global Entry. Entonces te vuelves más. Más cuidado. Otro que los propios gringos. Hablo inalcanzable. Guapo. Te vería cuando era niña. Dice Gaby Guzmán. En compañía de mis papás. Me tenéis muy bonitos recuerdos. Gaby. Te mando muchos besos. Claribel López. Pero entonces. Esto es regresar a lo que les había platicando. Si este muchacho mató a estos jovencitos. Y a los otros los dejó vivos. Para que platicaran su historia. Un empermomental. Pero es gringo. Es gringo. No es mexicano. No es un animal. Este. De las maras albatruchas. Es un gringo. El que los mató. Bueno. Dejaremos claro que somos los más chingones. Oiga. Yo nada más quiero hacer aquí ya. Un comentario. De ayer. Algo que vi de Miguel Ángel Mancera. Fíjense que. Yo no estoy de acuerdo con lo que está haciendo Miguel Ángel Mancera. Yo estimo mucho a Miguel Ángel Mancera. Pero ayer fue a la Universidad Panamericana. Y en la Universidad Panamericana. Estaba un maestro. Que es él. Dándole una clase. De lo que se va a llevar a cabo. Fíjese. Dice. Ahí estaba en la Universidad Panamericana. Hablando sobre el planteamiento. De un régimen. Como puede lograrse un gobierno de coalición. Él ha estado hablando mucho del gobierno de coalición. En donde el jefe de gabinete va a tener el mismo valor que el presidente de la república. Para que ya no exista el presidencialismo. La idea es maravillosa. Es muy buena. Porque ya con eso terminamos con el día del presidente. Y que Peña es el más importante. Si Videgaray es el jefe. Bueno. Si hay dos. Pues que sean dos. Pero no como este que. Pues Peña nada más está ahí escondido en los pinos. Porque si lo sacan. Pues le da el aire y le va mal. Y le gritan asesino que eso es lo peor. Eso es lo peor. Peña no te has dado cuenta de que estás a punto de terminar. No has resuelto absolutamente nada de un control de daños que hicieras a tiempo. Porque después vas a estar escondido. No sé dónde vas a estar escondido. Porque a donde te vean te van a gritar. Bueno. Tú eres mancerista de hueso colorado. Fíjate que no. Fíjate que no Diego. Conozco a Mancera. Me llevo bien con él. Pero yo no quiero trabajar con él. Obviamente. Pero yo creo que es un hombre de bien. Es un hombre muy inteligente. Hay algo que yo había platicado. Porque no hacen un town hall. Ese sí es un town hall con Mancera. En las universidades. Llegar a las universidades. Hacer un town hall de preguntas y respuestas con los mismos alumnos. Sobre qué es este gobierno de coalición. Porque es algo nuevo para nosotros. Es algo novedoso. Es algo diferente. Es algo distinto. Pero dentro del grupo de Mancera. Yo creo que alguien se molestó. O el grupo se cerró tanto. Que no dejan entrar absolutamente a nadie. Yo no quiero entrar porque no quiero trabajar con ellos. Eso lo sabe Mancera. Eso se lo he dicho a Mancera. Eso lo he comentado a Mancera. ¿Por qué? Porque no me gusta trabajar con nadie en la política. Ya lo hice cuando Choypet me ofreció la presidencia municipal de Atiapan. Y no la acepté. ¿Por qué? Porque no me interesa. Entonces yo creo que Mancera lo que necesita. Él sí es hacer un town hall. Y sería un éxito. Porque tiene una gran facilidad de palabra. Él ha sido maestro universitario. Y no tiene que estar en una pizarra eléctrica. Marcando con un apuntador. Lo estuve viendo ayer. Y cuando lo estuve viendo. Porque lo estaban pasando en la televisión. En la televisión tradicional. Me quedé sorprendido. Porque decía yo. Estos cuates están muy aburridos. Pero ya saben los cuates así, ¿no? Ni siquiera. No hablaban. Y al terminar la clase. Pues gracias y adiós. Eso no debería de hacerlo Mancera. Yo le propondría que haga un town hall. No lo tengo que hacer. Yo lo puedo hacer cualquiera. Respaldo total a la familia. Lo de Venezuela es una farsa. Vamos a tener los resultados hoy en la noche. Y hoy en la noche vamos a tener lo del segundo debate. Este segundo debate tiene inconvenientes. Inconvenientes de horario. De horario. No de resultados. Ni de logros. Ni de lo que se dé a conocer. Sino que la gente que se tiene que levantar temprano. Va a ver el principio. Va a ver así como el inicio. Y ahí le apaga. Porque si no se queda picado. Y entonces no va a poder levantarse a temprano ahora. Después viene el debate del debate. Que es muy interesante siempre en las noches. Terminando el debate. Viene el debate del debate. Y lo están proponiendo todas las televisoras. Todas las radiodifusoras. El único problema. El único. El único. El único problema. Es de que la gente ya no va a alcanzar a verlo. Porque tiene que trabajar mañana. Yo creo que aquí debería de pensar. O debería de. Bueno. No. Es mucho pedirles a los del INE. No deberían de pensar. Si este debate lo hubieran hecho en la mañana o el mediodía. La gente hubiera aprovechado para ver el debate del debate. En todas las estaciones de radio. En todas las canales de televisión. Y entonces. Como que te adentras más en la información. Pero como aquí lo quisieron hacer así por sus pistolas. El día 20. El día de la final del fútbol. El día. No. No. Hicieron un desastre. Pero un verdadero desastre. Ellos podían haber cambiado la fecha. Y haberlo puesto en la mañana. O al mediodía. Si hubiera sido al mediodía. Y un domingo. A las dos de la tarde. O a las una de la tarde. Pues usted ve el debate. Y también va a ver el debate del debate. En la estación que quiera verlo. O con los conductores que quiera. Porque hay muy buenos conductores en la televisión. Que van a estar en este debate del debate. Hay muy buenos conductores en la radio. Que van a estar en el debate del debate. Y ahí aprendemos mucho más. Usted y yo. Que lo que vamos a ver en el debate. Porque vamos a observar. O vamos a hacer abstracciones. De algo que no comprendimos. O que realmente no le prestamos la suficiente atención. Entonces. Ay que piensen es pedir demasiado. Nadie escuchó a Nino Cano. Y sus acertados consejos. Pues sí. No son consejos. No. 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 Ni me compares con ese. No Nino. El debate del debate es decir. Nuestro candidato es el mejor. Está bien. Que nuestro candidato es el mejor. Que vayan a decirlo. Y que contrasten entre ellos. A ver. Hay un grupo que está a favor. Del aborto. Y un grupo que está en contra del aborto. Haces un debate. No van a convencer. Los del aborto. Al otro grupo. Ni los que están en contra del aborto. Al otro grupo. Pero tú vas a tener mucha información. Que te va a servir. Para que tomes mejores decisiones. ¿Qué opinas de Pedro de Perriz de Cones? ¿Tu cuate? ¿Es derecho? Sí. Es mi cuate. Y me cae muy bien. Digamos entonces que son sugerencias. No. Ni son sugerencias. Son ideas. Son ideas al aire. Diego. No seas tan. Tan parchado. No. No. Son ideas. ¿Cómo haces las juntas? ¿O cómo haces las reuniones? Bueno. Con ese tipo de ideas. Rata Perriz de Cones. No son consejos. Son sugerencias. Ni no cañón. Ni no chingón. Saludos desde Ciudad Juárez. Ya me voy. Eso no funciona porque están vendidos. Bueno. Pero si están vendidos o no funcionan. Bueno. Pues entonces lo apagas o te cambias de canal. Ni no eres el más chingón. Fíjate que hay una cosa que es una gran ventaja. Entonces no es ni madres. Dice Diego. Hay una gran ventaja. Hay tantas opiniones ahorita. Que esto enriquece todo este ambiente. No lo enrarece. No. No. No lo enrarece. Lo enriquece. El único problema es que. Pues no sabes por quién votar. Cuando le preguntaron ayer a Derbez. Por quién iba a votar. Decía que no se había decidido. Porque no sabe cuál es el que realmente sea el bueno. Es que de veras. Hay que votar por el menos malo. Esa es la verdad. No. No. No hay uno bueno. Que el más chingón. Pues no es el más chingón. El que más huevos tiene. Que es este. Miquel Arriola. Para la jefatura de gobierno. Ni pinta. O sea. Modera el debate. No. No. Ni me invitan. No. No me invitan. Hablo. Adelante. Voto masivo. Morena. Nino. Sarrón. ¿Cuál es el menos malo? El mejor examen. Que déjenme votar. Y pasa a la gente. ¿Por qué me dices parchado, güey? Porque eres muy cuadrado, güey. Ah, mira. Él sí me insulta, pero le dije parchado, puta. Le parece que le salió un tumor en la cara o en el cerebro. Es menos malo. Ambro. Estoy de acuerdo. Es menos malo. Y cuesta decidir. Nino Moreno. ¿A quién le vas, Nino, en la final? Eh, pues yo creo que me van a... Mira, a mí me gustaría, a mí me gustaría. Es que no le voy a ninguno de los dos, ni al Santos, ni a Toluca, pero me gustaría que ganara al Toluca. Pero no porque le vaya yo al Toluca. ¿A quién se parchó? ¿Quién se parchó a Diego? Ay, qué pasó. Cuadrado. Mis tanates. Qué grosero eres. Este es un bote. Este es un bote el Diego. No, puta. No le tocaste porque ya se reventó. Tú puedes insultarme en lo que quieras, güey. El mejor examen a la gente más linchista que odia. Ambro. Ambro. Bueno, ya me voy. Oiga, muchas gracias. En verdad, muchas, muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Mañana, Gandaya y mí tienen mucha cola. ¿Qué sabes de la sorpresa que le tienen al peje? Nada. Lo que sí sé que le tienen una sorpresa. Todo el mundo está pendiente de que si no se cae, algo va a suceder. Ellos no le quieren entregar el poder al peje. Ellos no le quieren entregar el poder a Morena, no le quieren entregar el poder a López Obrador. Nino, mañana nos vemos. Nos vemos mañana con la subida del peje. Nino, métele huevos. Dios, no te vayas, te extraña, Maricero. Ya saben que yo, ya sabes que yo aguanto calladito. Ay, puta, ahorita reventaste. Estás parchado, güey. Daniel Vega. Gómez Alberto, pórtate bien. Viva Ambro. Nino, ¿a dónde nos vamos a ir a ver el debate? Yo, en la tele. Nino, no nos quieren entregar el poder a los mexicanos. Aguantame el corte. Besos tronados, güey. Besos también. Bien, órale. Gracias, muchas gracias. Buenas tardes, noches. Les pido de usted. Mi nombre es Nino Canón. Adiós, Javier Olvera. Besos parchados. Carlos Campos, Andrés. ¿A qué hora te veo mañana? Ay, mañana, no sé. Yo voy al mediodía o en la mañana. Bueno, Gómez Alberto, te queremos. Saludos, saludos, saludos. Ambro, 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 Ambro. Puro Ambro. A su madre. Gracias. Hasta mañana.